hola a todos bienvenidos a mi canal a netart y scrap y hoy vamos a trabajar con el art journal bíblico por aquí les muestro el que hice aquí brinqueo una página no me di cuenta que hice la última vez que fue este que se encuentra en isaiah 53 5 y aquí ven el arte que hice y pues en el día de hoy bueno brinquea varias páginas no una página pues aquí vamos a hacer este versículo bíblico que se encuentra en génesis 22 14 y dice la primera parte dice y llamó abraham el nombre de aquel lugar jehová proveerá que en otros bueno al traducirse cambia pero en la palabra en la letra original sería ya ve y pues me inspiré en esta canción que he estado escuchando hace un tiempito atrás que ya pues después les voy a comentar un poco y pues en eso vamos a hacer el arte de hoy y para eso voy a estar colaborando con la tienda de in love arts donde voy a estar usando estos troqueles bueno este de por aquí es el que es nuevo que no voy a estar usando lo voy a dejar en la cajita de información el enlace de estos troqueles que me llegaron en la última en el último unboxing y entonces le voy a dejar también el enlace de la tienda de in love arts un código de descuento que también pueden usar aprovechar al momento de hacer su compra y pues aquí tengo este otro que es de la vez anterior que también es de la tienda así que creo que voy a usar este pajarito más pequeñito hasta el momento creo que lo voy a usar y también tengo este que voy a usar el pastito que es este de aquí que viene en este otro troque así que ahí lo tengo separado que es lo único que voy a usar hasta el momento de ese troque así que primeramente pues vamos a hacer por aquí un fondo vamos a comenzar y vemos ese proceso así en cámara rápida mientras le hablo un poquito sobre esta palabra de hoy y la canción que les comentaba conocido como ya ve jireh abraham llamó el señor proveera al sitio donde dios proveyó un carnero para ofrecerlo en sacrificio en lugar de su hijo isaac así como dice esta canción que vengo escuchando hace un tiempo que se titula jireh y más o menos algunas frases que he traducido al español dicen así eres suficiente me contentaré en cualquier circunstancia eres más que suficiente eres mi porción si él viste a los lirios de belleza y esplendor cómo nos vestirá a nosotros si él cuida de las aves cuanto más nos ama jireh y este el grupo elevation worship así que trataré de compartirles esta canción se la ve se la dejaré también en la cajita de información de este vídeo así como dios proveyó un carnero como sustituto de isaac él proveyó a su hijo jesús como sacrificio definitivo dios suplirá a todas nuestras necesidades ok por aquí ya ven cómo hice este fondo usando las tintas distrés oxide y un stencil que hice de manera casera de nubes así que ahí lo vieron usando las brochitas como hicimos ese fondo luego lo van lo van a ver un poco diferente porque se me manchó y lo hice nuevamente por la parte de atrás aquí pues ya me ven usando los troqueles de love art ahí me ven que los estoy troquelando en cartulinas en colores en otras ocasiones los los troquelado en blanco y luego le doy color pero aquí ya vamos a aprovechar el color que trae de la cartulina y también le vamos a dar unos toquecitos de tinta así que ahí estoy entintando como pueden ver en esta parte de los pastitos y en las flores pues también le vamos a dar le vamos a cambiar un poco el color realmente aquí le hice los bordes con este color violeta y luego con este color azul entonces le dimos una tonalidad un poco diferente pero también nos ayudó el tono que ya tenía la cartulina y así pues le voy a dar un poquito de tono a todas las piezas a las demás creo que le hice nada más los bordes con el color vintage foto hay el pajarito también le coloqué un poquito de tinta alrededor y luego me van a ver cómo vamos a montar cada una de estas piezas que es súper fácil y pues me inspiré en esa parte de esa canción donde dice que si dios cuida de los lirios que son tan hermosos como nos va a cuidar a nosotros que somos sus hijos así que me inspiré en esa partecita de la canción que también se encuentra en un pasaje bíblico en esa partecita así que por eso estas flores me vinieron bien para hacer el arte bíblico de hoy y pues también le añadí por ahí un pajarito que al principio no pensaba ponérselo pero como también estaba en esa porción de la de la canción pues dije pues vamos a añadir un pajarito también así que ahí nos va a quedar ese pajarito ya van a ver cómo lo vamos a montar en el fondo que hicimos qué lenséis j recipes jairo 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 Jaira, you are in love. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved. More than I could imagine. And that is enough. I'm already loved. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved. More than I could imagine. And that is enough. Jaira, you are in love. Jaira, you are in love. And I will be content in every circumstance. Jaira, you are in love. I know who I am. I know who I am. I know who I am. And I know who I am. Right here the road is lovely. And I know who I am. ¡Gracias! 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 Bueno, por aquí ya les dejo terminado el art journal bíblico de hoy Vean qué bonito quedó con esas flores que están tan hermosas Me encantaron cómo quedaron con esa combinación Vean que las troqué en una cartulina violeta que era un poco clara Pero entonces le di con estos tonos Primero usé este Dusty Concord Y después le di con este color Blueprint Sketch Para que quedara este colorcito moradito alrededor Y en la parte del centro solamente usé el color Este, ¿cómo se llama? El Dusty Concord Y entonces ahí ven el pajarito, las ramitas Y aquí el pastito Que le puse ahí en varios tonos Y ven ahí cómo hice el fondo Y pues le escribí esta frase de la canción Que dice Así que ahí les dejo el arte bíblico de hoy Recuerden que en la cajita de información les dejo el enlace de este troquel Si me acuerdo les pongo el del pajarito porque ese era de otra De la colaboración pasada Pero entonces este si lo van a tener seguro seguro Si quieren saber conseguir este pues me lo dicen y yo les dejo un mensajito Pero entonces aquí les dejaré la listita de todos los troqueles Y bueno productos que me llegaron de esta última colaboración Así que se los dejaré por ahí en la cajita de información El enlace de la tienda Para que pasen la tienda de In Love Art Para que la visiten Seguramente que algo les va a interesar Y recuerden que también tienen un código de descuento Así que espero que les haya gustado este Art Journal bíblico de hoy Si es así me deja tu like Para saber que les gusta mi contenido Y si eres nuevo por aquí No te vayas sin suscribirte al canal Activa la campanita y marca todo Para que Youtube te avise cuando salgan los próximos videos Te va a enviar una notificación Y así sabes que salió un nuevo video Y lo puedes dejar ahí pendiente para ver Entonces pues esto ha sido todo Espero que sigan aprendiendo más de la palabra de Dios Y divirtiéndose creando algo hermoso Y nos vemos en la próxima Bye ¡Gracias!